La Universidad de Sotavento, Coatzacoalcos, lanzó la convocatoria para la sexta carrera atlética Sotavento 5K, circuito a desarrollarse el próximo 9 de mayo. Para la versión 2020, se espera la participación de al menos mil corredores entre mexicanos y extranjeros, detalló Inocente Isasi, director de la Facultad de Educación Física de la US. Bueno, la expectativa es la que hemos tenido siempre, la promoción de los muchachos de las prepas, la carrera libre, puede participar el que quiera, extranjero, no extranjero, está libre para todo y vamos a ver que esperemos que haya buena participación en la carrera. La ruta con salida y meta frente a la Sotavento pasará por las avenidas Mártires de Chicago, Jirafas, Sexta, Etapa del Malecón Costero y Javier Anaya. La carrera tiene un sentido que es un circuito aquí frente a la escuela y eso nos ayuda a nosotros en la organización del evento. Sí, estamos comenzando, todavía es para la carrera para mayo y tenemos varias juntas para ir organizando todo el trabajo de cómo se va a realizar el evento. Las categorías convocadas son bachillerato, libre y veteranos. Enrique Martínez, RTV. Más aportes.